Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español, tu canal para vivir toda la información y la actualidad de Liverpool en tu idioma. Hoy venimos con una previa especial, una previa que ninguno de nosotros esperaba a estas alturas de la temporada. Vamos a enfrentar al líder del torneo, el Everton, que viene siendo una gran temporada bajo el mando de Carleto Encelotti y para ello hemos traído un invitado muy especial, nuestro amigo Guido de Soy Evertoniano, un amigo de Twitter que ya estuvo con nosotros la temporada pasada. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es lindo volver a estar en tu canal y bueno, con mucha expectativa por el partido. Pues la verdad, hablamos hace casi cuatro meses cuando se reinició la Premier League después de ese parón que hubo por el tema del COVID y ahora en una situación totalmente distinta. En aquel entonces, con un Everton intentando pelear sus últimas posibilidades para llegar a Europa, a Europa League y hoy enfrentamos al líder del torneo. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, lo principal es que llegaron los refuerzos que tenían que llegar. En ese video hice hincapié en que había que reforzar el medio campo. Finalmente han llegado los jugadores que Everton necesitaba en el medio campo. Llegó Alan, llegó James, que es la figura del equipo actualmente, llegó Tukure, que es un jugador todoterreno y en base a esos refuerzos el equipo cambió completamente. Y ahora es un equipo muy en serio que puede dar pelea a cualquiera. Pero bueno, esto recién empieza. Tampoco... También es la cuarta fecha, pero la verdad es que es uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado en esta Premier League. Además de, como ya lo has dicho, James está en un momento de lucidez perfecto, increíble y se ha encontrado un complemento perfecto en Richarlison, en el cambio de juego que hace siempre, y con Carver Lewin, que las está metiendo todas. Exactamente, sí. Para eso, Ancelotti cambió el esquema. La anterior temporada jugaba más con un 4-4-2, más ordenado porque, bueno, tenía algunas carencias en el equipo. Ahora que tiene un poquito más, está jugando más con un 4-3-3, con Richarlison por izquierda, James por derecha, y esa conexión es muy interesante porque James es quien tiene la pelota y trata de tirar diagonales para Richarlison. Y ahí es cuando trata de desordenar a la defensa de los equipos contrarios. Es una combinación muy buena. Y el 9 está en el mejor momento. Es uno de los mejores delanteros de Europa en este momento. Sí, correcto, correcto. Incluso con la selección está rendiendo a buen nivel. Una de las cosas que te quería preguntar, porque sí que es verdad que es la cuarta fecha, pero sí que también se ha visto en todos los partidos que ha jugado el Everton. Un equipo muy compacto, muy ajustado en sus líneas, que ha rendido bien en todas las líneas. Quizás diría yo, pero esto te lo voy a preguntar a ti directamente, ¿cuál dirías de este Everton líder del torneo? ¿Cuál dirías que es el punto débil de este equipo que parece, como te digo, muy compacto en todas sus líneas? Bueno, el punto débil es la defensa. ¿Por qué perdimos a Mason Holgate, que la temporada pasada había sido uno de los mejores jugadores de la temporada? Aún sin él, estamos líderes y ganamos todos los partidos, lo cual es muy meritorio. Pero entre Michael Keane y Sherry Mina no han brindado tanta seguridad. Everton se repliega mucho cuando no tiene la pelota. Richardson baja por una banda y James baja por la otra. Entonces, ahí tenemos una gran acumulación de jugadores en la zona media y baja para tratar de compensar un poco los problemas que tenemos atrás. Además, está lesionado el chico Jared Runway, que también debutó la temporada pasada. John Joe Kenny también está lesionado, que sería el suplente de Coleman. Hemos tenido varias lesiones en defensa. Y recientemente llegó Godfrey, que es un jugador que por ahora viene a sumar, no vino a ser titular. Es un chico joven, vino del Norwich. Y vamos a ver si se gana un lugar. Veremos. Y de cara a la portería, también lo comentaremos porque es uno de los puntos débiles ahora que no está nuestro portero titular, Alison Becker. Tenemos gran conflicto con Adrián, pero tampoco es que Jordan Pickford esté en su mejor momento o en ese momento top que le valió llegar a la selección, que le valió llegar al Everton, después de un traspaso récord. ¿Cómo ves tu portería? Bueno, está muy problemática esa zona porque Pickford empezó bien la temporada. Estuvo atajando la anterior fecha de eliminatorias de la FIFA. Atajó muy bien, no recibió goles. Y ahora está un poquito en una zona medio complicada, ¿no? Porque ha recibido goles, ha cometido errores. Y bueno, por eso llegó Olsen, el arquero cedido, que de hecho en el día de hoy está atajando para Suecia. Ya recibió tres goles, pero no es un mismo panorama. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que Olsen le quite la posición a Pickford? ¿Eventualmente? Ahora estamos hablando, no estoy viendo el partido, pero el anterior partido de Suecia lo he visto justamente para prestar atención a Olsen. Realmente no me pareció un arquero mucho mejor que Pickford. Es un arquero que tiene algunas atajadas, pero tampoco no es nada extraordinario. No veo que pueda competir con Pickford, salvo que Pickford siga cometiendo errores y ya sea insostenible. Y desde el punto de vista del rival, ¿cómo ves a este Liverpool después de la vapuleada, de la goleada, del desastre que nos sucedió la semana? Justo antes de irnos de parón de selecciones, ese 7-2 contra el Aston Villa, un Aston Villa que también viene bastante bien en el torneo. Y de hecho, si gana su partido pendiente, podría ser co-líder con ustedes. ¿Cómo ves a este Liverpool después de este varapalo que se llevó en la última fecha? Bueno, ya lo dijo Ancelotti. Siguió mostrando mucho respeto hacia Liverpool. Liverpool remarcó que es uno de los mejores equipos del mundo. Y lo que sí, como yo he dicho en el anterior vídeo, yo he destacado la parte defensiva de Liverpool. Con Van Dijk, con Alisson, que bueno, ya no estará. Y ahí Everton puede sacar una ventaja, porque ya no está tan sólido en la parte defensiva. Van Dijk tampoco está en un gran momento. Y me parece que ahí Everton puede sacar alguna ventaja. Yo no veo a Liverpool tan bien como estaba hace unos meses atrás. Después del parón, le costó bastante. Y ha perdido puntos el Liverpool. Está bien, ya era campeón. Pero se ha relajado bastante, me parece, ¿no? Sí, ha sido una cuestión, yo creo que mental, ¿no? Verte campeón con tantas fechas de antelación, luego cuesta. No hemos tenido una temporada, bueno, ninguno ha tenido una temporada, una pretemporada regular que habría servido para que los jugadores vuelvan a ese ritmo que necesitan, para que vuelvan a complementarse, para que vuelvan a alzar el nivel. Y lo estamos viendo ahora, o sea, jugadores con nivel más bajo del normal. Trent Alexander-Arnold empezó mal. Virgil van Dijk también mal. Y como lo dices, lástima de la lesión de Alisson, porque venía a hacer partidos muy buenos contra el Chelsea, contra el Arsenal. Se nos cae en un partido y nos meten siete. O sea, ha sido una cosa. Hay muchos seguidores muy enfadados, muy tocados con el resultado. Más que la derrota, que se puede esperar, porque yo creo que nadie piensa que esta temporada vamos a ir invictos toda la primera vuelta, es la forma en que se pierde, ¿no? Sin actitud, sin la garra que caracteriza a los equipos del club. Yo creo que esto es lo que más llama la atención de este equipo y creo que es lo que más le reclama a la gente y por eso yo creo que todos los seguidores de Liverpool, incluyéndome a mí, esperamos una reacción contra el Everton. Y creo que este es el momento, el peor momento para el Everton para enfrentar al Liverpool. Creo que si lo hubiese cogido con un nivel bueno, con que un poco confiados, digamos, creo que hubiese sorprendido más. Pero el Liverpool va a salir renovado con esas ganas de recuperar esa vergüenza, que hay que decirlo como es, esa vergüenza que nos pasó contra el Aston Villa. Bueno, es importante ese punto remarcar también, porque, claro, está el prestigio en juego también, además, un prestigio que viene un poco alicaído después de esa goleada con Aston Villa, hay que recuperarlo, hay que demostrar, somos Liverpool, somos los últimos campeones y bueno, es el clásico, ahí es un partido para demostrar justamente quién manda en la ciudad nuevamente. ¿Te animas a dar un año de la última vez? Este sábado se cumplen exactamente 10 años de la última vez que Everton ganó el clásico en Premier, exactamente el mismo día, hace 10 años atrás. Correcto, vamos a ver si esto se puede repetir, evidentemente desde tu punto de vista podría ser la mejor opción, que yo creo que tiene muchos números porque realmente me he visto todos los partidos del Everton porque siempre me ha gustado cómo juegan los equipos de Carlo Ancelotti y cada vez que lo veía me gustaba más, desde el partido contra el Tottenham que fue un poco más nivelado quizás, todos los otros los he visto y siempre he visto un Everton superior. Me parece, me parece que sí que dependen mucho de la pierna izquierda de James y cualquier lesión podría costarles y pasarles mucho factura, pero creo que mientras el colombiano esté bien y rindiendo este nivel, creo que el Everton le puede ganar a cualquiera del top six, incluyendo Liverpool, incluyendo Manchester City, incluyendo cualquier otro rival. ¿Te animas a dar un resultado, Guido, para el día sábado? Bueno, para el sábado yo me tengo fe, yo creo que por un gol podemos llegar a ganar el partido, me imagino un 2 a 1, yo imagino un 2 a 1, un poquito ajustado y yo, como dijiste anteriormente, que Everton ha dominado todos los partidos, yo imagino momentos de dominio de Everton, donde Liverpool no va a tener la pelota y va a tener que esperar un poquito atrás. Vamos a ver cómo vuelven nuestros, no sé cómo ha ido su fecha FIFA, tenéis muchos ahora, esta temporada tenéis muchos seleccionables y muchos jugadores que han salido, en el Liverpool también ha habido varios que han salido y que están volviendo entre ayer y hoy, sobre todo los que jugaron en Sudamérica, en Perú, de hecho, Firmino y Fabinho vuelven, pero también han habido casos de COVID, Shardin Shaqiri dio positivo, Navi Keita también, ahora luego en el segundo test salieron negativos y tenemos de vuelta a Thiago y tenemos de vuelta a Sayo Mané, o sea que más o menos el equipo al completo. ¿Cómo ha ido el Everton? ¿Han tenido algún tipo de problemas con este tema de la pandemia? En teoría no, lo que pasa es que Everton a veces es muy reservado con la información, hemos perdido, por ejemplo, a André Gómez antes del parate, no jugó y nunca se especificó por qué no jugó, se dice que tuvo un problema menor, lo mismo Anthony Gordo en el juvenil que apareció y es un jugador muy muy importante en el equipo porque cada vez que juega, juega muy bien y de un momento a otro que desapareció, tampoco se dijo por qué, el Everton a veces es muy reservado con la información y es muy difícil saber qué pasa con los jugadores, pero en teoría no aparecieron casos de COVID y con respecto a los jugadores convocados, hemos tenido bastantes jugadores con un buen nivel porque Sigurdsson hizo dos goles en el anterior partido, bueno, Calvaro Lugo un poco un gol en la selección, en el amistoso, también, bueno, Olsen atajó el partido pasado y este no le está yendo tan bien, pero bueno, yo de hecho creo que Jota hizo dos goles hoy, justamente, a mí me preocupa un poquito porque puede ser un buen revulsivo y contra Everton la última vez hizo un gran partido para los Wolves. ¿Podríamos esperar un once de gala en el Everton para este partido? ¿Es factible? Sí, para mí juega el once de gala porque Coleman está recuperado, Richard Morrison está en condiciones también, André Gómez también, Alan se recuperó también, los únicos que no van a estar son Holgate, Kenny y, bueno, los jugadores que ya venían lesionados de antes, como Tosun y Bamán. Y te quiero tirar una pregunta que ya te hice en la conversación que tuvimos la primera vez, en la primera previa que hicimos contigo, ¿cuáles son los objetivos del Everton esta temporada? La temporada pasada, recuerdo en el vídeo que me decías que era intentar pelear en una plaza de Europa para luego intentar ir subiendo y a ver, intentar atacar Champions League eventualmente en un par de años. Hoy, tal y como ha comenzado el equipo, con los refuerzos que ha tenido y con el técnico que tiene, ¿cuáles son los objetivos este Everton? Para mí Everton tiene que estar entre los cinco primeros. De hecho, antes de que empiece la temporada, Ancelotti comentó que estaba muy contento con los refuerzos que habían llegado y que eso ponía más presión, porque los obligaba a pelear por los primeros lugares. Y Ancelotti, lejos de aliviar la presión, le asumió la presión y dijo, vamos a pelear por los primeros lugares. Él no vino a Everton a tener un retiro tranquilo, él vino a ganar. Él es un ganador y vino a ganar. Es una de las cosas por las que, te repito, me gusta mucho el fútbol de Ancelotti y los equipos de Ancelotti, porque nunca van con el conformismo. Es un técnico ganador, como ya lo has dicho, y vamos a ver, a ver qué tal este Everton, si realmente puede entrar a esa pelea en el Big Six. O sea, Everton es un equipo histórico de la Premier League, uno de los grandes realmente, y esperemos que esta ciudad, tan bonita que compartimos con dos aficiones, vuelva a estar en la élite del fútbol inglés. ¿Y por qué no de europeo? Exactamente. Además que yo, solamente del Big Six, aparte de ustedes, veo muy bien a Tottenham. Y a los demás, yo, bueno, Chelsea, que está ahí, pero ni Manchester United ni Arsenal los veo bien. Es que es un buen año, ¿eh? Es un buen año para que el Everton intente ese asalto que se le viene pidiendo ya hace muchos años. Para mí Tottenham va a pelear fuerte hasta el final. Y Manchester City, yo no lo veo tampoco tan bien, ¿eh? Lo veo como un modelo medio gastado. Yo no sé si Guardiola le puede seguir sacando mucho más a sus jugadores. Habría que ver. Capaz que es un momento malo y se recupera, pero yo no lo veo tan bien al City. Pero vamos a ver, va a ser una Premier muy ajustada, muy peleada. A cualquier punto que te dejes te va a penalizar. Y yo creo que eso lo tienen bastante claro. No va a ser una Premier de muchos puntos, a mi parecer. Yo creo que el campeón saldrá con menos de 90 puntos. Y a partir de ahí vamos a ver, vamos a ver cómo transcurre. Muchísimas gracias, Guido. Para los que no lo siguen todavía, ya saben que toda la información del Everton, este Everton líder de la competición, la pueden encontrar en las cuentas de Twitter de Guido. que te las dejamos aquí, que las tienes aquí para que las puedas seguir. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Hasta luego. Hasta luego.